Bien chicos, muy bueno a todos, muy bueno a todos, importante chicos, hoy os vengo a explicar cómo mejorar el rendimiento de tu PC al máximo, ¿vale? Obviamente utilizaremos programas internos de la computadora y programas externos, ¿vale? Dos en concreto, simplemente cada enlace lo tendréis en la descripción del vídeo, pero bueno, cuando lo esté explicando ya os diré paso a paso cómo hacerlo, ¿vale? Dicho esto, empezamos. Este paso consiste simplemente en quitar los programas de inicio, para ello nos dirigiremos al administrador de tareas, simplemente damos un botón derecho a la barra negra, administrador de tareas y al apartado de inicio, ¿vale? Cada vez que nos salga aquí habilitado simplemente le damos un clic y le daremos a deshabilitar. Importante dato chicos, simplemente deshabilitar los programas que no utilicéis, ¿vale? Por ejemplo, Adobe Creative Cloud o lo que sea, ¿vale? Pero no deshabilitéis los drivers porque puede que haga un mal funcionamiento de vuestro PC, ¿vale? Simplemente, si no sabéis si es un driver o un programa, buscarlo en Google, ¿vale chicos? Dicho esto, pasamos con el segundo paso. El segundo paso consiste chicos en quitar las animaciones de Windows, ¿vale? Esto hará que ganemos muchísimo rendimiento de nuestro Windows, pero que perdamos un poco de apariencia gráfica, ¿vale? Para ello íbamos, como siempre, al panel de control, simplemente buscamos panel de control aquí y nos dirigiremos en el apartado de sistema y seguridad. Entramos en el apartado de sistema y nos dirigiremos a opciones avanzadas que lo tenemos a la izquierda. Aquí dentro nos saldrá una pestañita, entramos en la pestaña de rendimiento y simplemente le damos a ajustar para tener mejor rendimiento, ¿vale? Veréis que se cambian muchas cosas, si no me gusta como se ve, tenéis una solución para esto, ¿vale? Simplemente dejáis esta gráfica y aquí donde te pones utilizar bordes para fuentes de pantalla la activáis, ¿vale chicos? Tercer paso consiste en desactivar Cortana, ¿vale? Como sabéis Windows 10 tiene un servicio que se llama Cortana que simplemente, pues bueno, te ayuda a ciertas cosas, pero te gasta la mayoría de recursos de tu PC. Para ello, para desactivarlo simplemente le daremos un clic donde pone escribe aquí para buscar, daremos el que es la ruedecita y obviamente desactivaremos todo lo que veamos activado, ¿vale? Tan simple como esto. El cuarto paso, chicos, serviría básicamente para poder ayudar a arrancar el sistema operativo más rápidamente. Tener en cuenta que no disponemos de un SSD, ¿vale? Así que no será el mismo efecto, pero podremos semejarlo un poco más, ¿vale? Hacer que el disco duro se ejecute más rápido. Para ello simplemente tenemos que dirigirnos al panel de control, que simplemente es escribir un panel de control, nos dirigiéramos al apartado de hardware y sonido, opciones de energía y aquí le daremos a elegir el comportamiento de los botones de inicio apagado. Simplemente aquí dentro le daremos un clic a activar inicio rápido, ¿vale? Si no os deja cambiar esta opción simplemente le dais a cambiar la configuración aquí arriba y ya os permitirá, ¿vale? Simplemente guardéis los cambios y listo. Importante dato, ¿vale? No le deis alto rendimiento. Ahora os explicaré por qué. Como he dicho anteriormente, no activéis el alto rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí un programita que se llama Drive Booster, ¿vale? Tenéis, como digo, el enlace de todos los archivos que necesitemos para este vídeo. Para ello os dejo el enlace de megas, simplemente vais, lo descargáis, es muy, pero que muy rápido, son 60 megas, así que simplemente yo lo pauso porque ya lo tengo, obviamente, que serían archivos requeridos, ¿vale? Será este archivo, ¿vale? Este archivo básicamente nos va a dejar un RAR con los archivos que tenemos de instalación, ¿vale? En este caso, el Advanced System Care y el Drive Booster. Os pediré una contraseña, ¿vale? La contraseña, chicos, es Kicks en mayúscula, tal cual, tal como lo estáis viendo. Como digo, estará en la descripción del vídeo, pero estén atentos, ¿vale? Simplemente nos lo descargamos y ahí está, ¿vale? Básicamente empezaremos con el Drive Booster, ¿vale? Aquí dentro simplemente tenemos que hacer una cosa muy sencilla, ¿vale? Para la gente que os dejo el vídeo, he dejado un leme que simplemente os deja los pasos, ¿vale? Simplemente, como digo, entramos primero en el instalador de Drive Booster, que esto simplemente sirve para poder actualizar los drivers de tu PC y hay una opción que te permite acelerar más tu PC, ¿vale? Simplemente le damos a instalar, aquí le damos a no gracias, siguiente, se instalaría, yo como digo, ya lo tengo, pero bueno, me tengo que instalarlo, ¿vale? Así que simplemente, pues bueno, vamos a intentar ya cancelar esto, aunque bueno, veo que no, así que nada, pegamos un corte y ahora cuando esté, proseguimos. Como veis, ya se me ha descargado, se me ha instalado y todo el rollo, así que simplemente le damos a no gracias y aquí cuando ponga esto le dais la crucecita, ¿vale? Una vez esto, tendríamos que activar el programa, para ello simplemente entramos en activador, ¿vale? Le daremos un clic derecho al fix, lo tendríamos a ejecutar como administrador y este de aquí, el resistor.dl, lo moveríamos a la carpeta destino, ¿vale? Simplemente, si no sabéis cuál es, buscáis vuestro logo en Windows, dais botón derecho y abrir ubicación del archivo, ¿vale? Simplemente aquí dentro pegaríamos este archivo, lo reemplazamos si nos lo pide y ya estaría, ¿vale? Simple y sencillo para toda la familia. Una vez hecho esto, simplemente entraremos a Drive Booster y nos saldrá que tenemos la versión free, ¿vale? No nos saldrá todavía que tenemos la versión pro. Para ello, yo ya lo tengo, ¿vale? Pero vosotros no lo tenéis, os saldrá free, ¿vale? Para ello, le daréis a Serial Key, elegiréis a que queráis, en mi caso yo cogí esta y abajo a la derecha os saldrá como una llavecita, ¿vale? La de Serial Manage License, yo en este caso como veis es la misma, en plan, a ver, que os la enseño un segundito. Si os fijáis, es la misma, en plan, tengo la misma. Esto de aquí es igual que esto, así que simplemente sería pegar la llave aquí, activar y ya os saldría pro, ¿vale? Simplemente haciendo esto, ya tenéis bastantes cosas escanadas, ¿vale? Una vez dentro del programa, simple y sencillo, ¿vale? Le daréis a Scan, esto escanearía todos vuestros drivers y en cuanto tenga todo escaneado, os permitiría, obviamente, actualizarlos, ¿vale? ¿Qué va a permitir esto? Que tengáis los últimos drivers de todo vuestro hardware, por decir, ¿vale? Le daréis a todo este tick, Update Now y ya está, ¿vale? Una vez hecho esto, simplemente nos dirigiremos a Boost y donde pone Game Boost lo activaremos, ¿vale? En este caso, yo lo tengo ya activado, así que simplemente como verificamos que esté activado, ¿vale? Iríamos a Panel de Control, que esto es muy simple y muy sencillo. Entraríamos en Hardware y Sonido, Opciones de Energía y justo aquí saldrá Driver, Booster, Power Plan, ¿vale? Simplemente, chicos, en cuanto activas esto, se activa esto, ¿vale? Así que muy importante, ¿vale? El siguiente paso es muy sencillo, chicos. Simplemente, como digo, es Advanced System Care, ¿vale? Este es un programa gratuito que la verdad es que ayuda muchísimo al rendimiento del PC, ¿vale? Simplemente es un instalador. No tengo la versión Pro porque literalmente no la he encontrado. Así que básicamente, ¿vale? Instalaríamos el programa. Le daremos a instalar, obviamente. Se instalaría todo normal y se abriría este programita, ¿vale? Yo lo tengo, bueno, aquí. Advanced. Ahí está, ¿vale? Lo abriríamos, chicos. Y se nos abriría un menú azulito, ¿vale? Es este menú de aquí, ¿vale? Ya digo, muy importante, ¿vale? Antes de nada le dais a seleccionar todo, ¿vale? Aquí le dais a continuar análisis como si nada. Y importante, ¿vale? Le dais a seleccionar todo y a iniciar, ¿vale? Esto simplemente os va a liberar toda la mierda que tengáis en vuestro PC, ¿vale? Mucha gente que he visto tutoriales da Windows R y pone aquí barra pptata o barra temp o lo que sea, ¿vale? Archivos temporales del sistema, el prefets también. Esto, chicos, lo podéis hacer manualmente o podéis hacerlo con el programa este que os estoy diciendo yo a continuación, ¿vale? Creo que es más cómodo así. Así que simplemente en cuanto todo esto esté analizado, aquí a la derecha os saldrá un botoncito que pone reparar. Le dais a reparar o a finalizar, no sé qué pondrá. Y se declararán todos vuestros errores, ¿vale? En este caso, como veis, pone aquí reparar. Simplemente lo repararíamos en 3 segundos. Tarda muy poco, chicos. Y estaría eliminando toda la mierda por decir que vuestro PC no utiliza, ¿vale? Importante dato. Luego también tenéis que ir a acelerar y el Turbo Boost darle a activado, ¿vale? Importantísimo, chicos. Cuando tengáis la aplicación ya instalada os saldrá aquí un logotipo, ¿vale? Este logotipo os dice la cantidad de RAM que estáis usando actualmente de vuestro PC y la cantidad de procesador que estáis usando de vuestro PC, ¿vale? Importante, si por ejemplo veis que en algún momento del PC os da a tirones o os pega a tirones, le dais al cohete, ¿vale? Y os pondrá la RAM liberada en ese momento. En este caso, bueno, en mi caso son 500 MB casi. Si queréis podéis darle a la autolimpieza, pero no lo recomiendo, ¿vale? Así que simplemente cada vez que os pega a tirones o lo que sea, le dais al cohetito, ¿vale? Y el paso número 7, chicos, es dirigirnos a configuración, que sería básicamente entrar aquí en Windows. No le dais al buscar, le dais a Windows. Entréis en configuración, actualizaciones y seguridad, Windows Update, opciones avanzadas. Le daríamos aquí a elige el modo que quieres que se entreguen las actualizaciones y aquí le daríais a desactivar, ¿vale? Puede que lo tengáis activado, puede que lo tengáis desactivado. Lo dejáis en desactivado. ¿Qué hace esto? Esto básicamente hace que digamos que es como Lutorren, ¿vale? Que la gente, cuando a ti se te actualiza un PC, se te actualiza porque otro ya tiene la actualización. Bueno, y lo estás actualizando desde ese PC. Así que simplemente, si queréis aprovechar al máximo los recursos de vuestro PC, chicos, haced los pasos que os he dicho a continuación. Y bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. La verdad, espero que os haya molado el vídeo. Si es así, como siempre, dejar un pulgar arriba, un comentario y una suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el próximo miércoles, gente. Adiós. Adiós.